Y ya estoy de nuevo en el game, descubriendo mis poderes Él es el profe y my friend Toma quiere que yo juegue, ey Y ya estoy de nuevo en el game, descubriendo mis poderes Ey, él es el profe y my friend Hazte fe tu chini, que esto queda fetén Para los que no crean en mí, que les peten En mi casa aprendí de las mujeres Por eso es que soy fuerte, amor de oferta, pa' que lo acepten Nunca gratis porque algunos no aguantan de frente Se mantienen distantes, fríos de repente Es triste y degradante, que el primero que se ponga por delante Te lo juro, le parto los dientes Del mal que te libren, porque si me dicen tu nombre Y me pagan, puede que te arruine Paga el mal de ojo, jengibre Pata de cabra o conejo Yo, si estás sensible Aquí te doy remedio y te explico pa' qué sirve Me gustaría poder amar un poco antes de irme Por el momento prefiero estar solo, pero firme No tener que aguantar otra vez a alguien fingirme Vine aquí pa' formar parte de la familia Impacto Donde se mejora poco a poco en cada salto Donde cada proyecto tiene su inicio y su final Dirás al ojo mora y se te abrirá un nuevo portal Adoro la pasión por mi misión y mis proyectos Porque cuanto más disfruto pasa más rápido el tiempo Te has creído todo lo que explican en el cuento Solo crees y lo ves y eso es, causa-efecto El sistema es un desastre que te lleva a la cuneta Tu meta concreta es solo parte de la receta De este nuevo team, esta es la fase beta Cuando se actualice os enseñamos la versión completa Gozo con el hambre insaciable de mi manada El lobo solo aúlla si la luna lo reclama La noche me confunde y enloquece mi mirada Aquí buscamos la manera de arreglar el panorama Ni por fama ni por money siempre fue por mí Y aun con miedo y sin dinero siempre voy a ordinar No me quejo y es por eso que me siento un kin Y que avanzo siempre recto con todo mi team Ni por fama ni por money siempre fue por mí Y aun con miedo y sin dinero siempre voy a ordinar No me quejo y es por eso que me siento un kin Y que avanzo siempre recto con todo mí Con todo mi crew vamos siempre clean En Youtube todos ready pa' cuidar nuestro jardín Reguardando la salud y cuidando nuestro chi Para estar en esta vida siempre a mili Saben que son amo duro y eso a veces jode Me follo a esos haters como si fuera el Capone La clavo en la base y no hace falta el sonotone Solo abrir la mente y dejar paso a los mejores Chicos saben que latino y sueno siempre fresco en cada base Y sigo con mi equipo dando cera siempre en los compases Ya nada nos para como mucho bombas nucleares Pero incluso así siempre estarán vivas mis frases Porque soy bueno como el rock and roll Como un disco de Tupaco como un golden roll Siempre con mis bros Dando cera en la tarima y sonando cabrón A mi no me hace falta convertirme en campeón Ya lo soy por superarme tras cada competición Yo compito contra mi por ser mi mejor versión Lo hago cada día y es simplemente por diversión Vine aquí pa' formar parte de la familia Impacto Donde se mejora poco a poco en cada salto Donde cada proyecto tiene su inicio y su final Dirás al ojo mora y se te abrirá un nuevo portal Terminarás diciendo que canción más brutal Al menos lo intenté y no estuvo ni tan mal Toma una decisión Desde lo más honesto Dile a Tomás Apúntame, explícame ¿Qué es esto?